Música Mi nombre es Ilia Chipiaje de la comunidad Sabana Tigre. La Casa Alimentación atendemos a 205 misioneros y gracias por el servicio que nos está dando Barrio Tricolor y la Casa Alimentación, gracias al presidente Maduro y al gobernador que está apoyando a las comunidades y lo que más necesitamos lo está trayendo, cumpliendo la misión y la atención que nos hace es la Casa Alimentación de equipo de Sabana Tigre. Música